Buenas tardes Buenas tardes, monchito Babas, amigo Pero lindo nomás Bueno, bueno, ya que ha llegado, que se cante algo Claro, güey Pero cómo no, si me acompaña A mí me llaman el moncho, correntino, bien caté No hay guayna que se recita, me descanto y llámame Y cuando llego a algún baile, no respeto ni al patrón Con mi pañuelo bordado, pido cancha la reunión Del brazo con mi compañera A la pista suelo llegar Ya que a mí los cambás No me vayan con a fallar A ver, amigo mondialero Metele fuerte al acordeón Que a mí me gusta el entrevero Porque me alegra el corazón Y en leguas a la redonda Soy mentao por demás Y no hay quien me pise el poncho Como todo buen gambá Y con mi trabuco al cinto Me voy a hacer respetar No olviden que soy el moncho Y como quiera vamos a arreglar Del brazo con mi compañera A la pista suelo llegar Ya que a mí los cambás No me vayan con a fallar A ver, amigo mondialero Metele fuerte al acordeón Que a mí me gusta el entrevero Porque me alegra el corazón Lo vas a arreglar Lo vas a arreglar Yfps. Gracias.